Los pobladores de la curva de Zoom llegaron hasta su municipio para exigir a la autoridad los apoyes a impedir el ingreso de Sedalip ante el decreto legislativo dado por el gobierno de que la JAS que administraba a una población menor pase a mano de las EPS. Si bien es cierto hay una ley, puede ser que tengan razón, pero nunca he visto una eficiencia de la alcaldía de Moche que salga la norma y automáticamente en menos de un mes ya está listo la JAS curva de Zoom para pasarse a Sedalip entonces ni siquiera consultaba al pueblo. Ahora hay otra cosa más, si es una ley, es una ley para todos. Mira, hay otras instituciones que todavía, por ejemplo la Campiña de Moche sigue muy lejos la Campiña de Moche también está con un exceso de pobladores y es una JAS propiamente dicha nosotros somos una asociación llamada JAS, así de sencillo. Entonces ellos, bueno la ley es para todos también, el documento debe decir la ley dice la tabla, la sunada debe ser Curva de Zoom, Campiña de Moche, Alto Moche, Laredo de repente otros lugares más, no puntualmente la JAS Curva de Zoom. Roger Quispe, alcalde de Moche, manifestó su respaldo a la población así mismo anunció reuniones con las juntas administrativas del distrito para hacer fuerza y llevar el pedido de la población al gobierno central. Bueno, hace poco se ha emitido un decreto legislativo y en la décima disposición complementaria manifiesta pues de que todas las JAS pequeñas tienen que ser absorbidas por las EPS, en este caso CEDALIP. En virtud de ello pues la OTAS, CEDALIP están convocando una reunión con los hemos invitado también al alcalde del centro poblado de Curva de Zoom y también al responsable de la JAS para tratar esta problemática y hacer sentada nuestra posición. Nosotros como autoridades, en este caso del distrito, estamos respaldando a la comunidad de Curva de Zoom porque aquí, como siempre se ha visto, nosotros aquí, tanto el agua y el desagüe ha sido siempre trabajada por las municipalidades y donde CEDALIP no ha hecho ninguna inversión, pero bueno, ese es el sentir de la comunidad de Curva de Zoom que no quieren pertenecer a CEDALIP. Nosotros vamos a... ¿No te malestan acá lo que pasa? Totalmente de acuerdo y vamos a hacer la conversación y lógicamente vamos a tener una reunión conjuntamente con ellos ahora a las 10 de la mañana en la Municipalidad de Moche. Los pobladores manifestaron su total respaldo a las JAS aluciendo que CEDALIP no soluciona problemas cuando más lo necesitan.